Gracias por seguir con nosotros y una buena noticia que cada vez que este tipo de premiaciones se da, pues alegra. Alegra porque la función no es solamente dar un premio metálico, sino también incentivar al periodismo responsable en el trato de temas de niños, niñas y adolescentes. Ayer, Visión Mundial, una organización que tiene muchos años en la República Dominicana, emitió, dio el premio, el cuarto premio de periodismo por la niñez, que básicamente su enfoque es presentar a estos trabajos periodísticos en medios de comunicación, impresos, digitales, televisión, que aborden temas que vinculan a niños, niñas y adolescentes. Y en la sesión de ayer, pues se emitieron, esta premiación se dio en diferentes categorías y los premiados fueron periodistas de medios. Por ejemplo, en el caso de periódicos impresos, Carla Alcántara, del periódico El Dinero, ganó con el reportaje Embarazo en Adolescentes, más allá de las razones económicas. Este fue el título del reportaje que ganó este primer lugar, o este reconocimiento en la categoría de prensa escrita. En medios televisivos, ganó un reportaje de la periodista Nairobi Viloria, de Noticias S.I.N., que se titulaba Ingesta accidental de productos casuísticos en niños de la República Dominicana. Y el tercer lugar, que tiene que ver con medios digitales, no el tercer lugar, sino la tercera categoría, que es la que tiene que ver con medios digitales, lo ganó Luisiana Carrasco con el reportaje del sexting a la pornografía infantil. Cada una de esas categorías tuvo un premio metálico de 70 mil pesos en cheques. En el caso del reportaje de Luisiana Carrasco, creo que pertenece al periódico Diario Libre, si mal no recuerdo, que es la que ganó en esa categoría. Esta premiación, vuelvo y reitero, es muy importante y me llena de satisfacción, porque yo que he trabajado muchos años el tema de niñez, es que uno siempre, en los medios de comunicación, cuando salen casos o acciones relacionadas a los niños, niñas y adolescentes, siempre estamos procurando de que sea un lenguaje que nos revictimize, de que sea un lenguaje apropiado, de que se trate el tema como corresponda en esas circunstancias, de que también se ponga un elemento que aporte riquezas a ese trabajo periodístico que se hace, para resaltar esas acciones que de una manera u otra afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana. Ese es el objetivo con el cual desde un primer momento se ha creado este premio periodístico, del cual también fue jurado Edith Febles. Edith Febles era uno de los miembros del jurado que participaron para determinar la calidad de esos trabajos periodísticos. Si están viendo en las imágenes donde está también la primera dama de la República, Raquel Arbaje, quien estuvo en la entrega de esa premiación en el día de ayer, donde a cada uno de los periodistas, de las periodistas, porque fueron tres mujeres las que ganaron en esa categoría, pues pudiesen recibir ese premio metálico, que reiteramos, es una manera, es un incentivo, es un reconocimiento a este periodismo que apoya, que aporta a visibilizar los temas de niños, niñas y adolescentes y que se hace en un término, en un lenguaje cuidadoso. Y es importante cuando hablamos del cuidado que se tiene que tener al momento de abordar los temas de niños, niñas y adolescentes. A veces el lenguaje con el cual se toma un tema, la forma en que se presentan. Se supone que los niños, niñas y adolescentes no deben de ser presentados en los medios de comunicación, sobre todo cuando están en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones que pongan en riesgo su propia integridad física o integridad emocional. Y es lo que se busca en estos casos, pues promover a través de estas acciones. Enhorabuena, muchas felicidades para las colegas periodistas que ganaron en esa edición. Es un reconocimiento a su trabajo, pero sobre todo es otro llamado a que tenemos que seguir realizando estos trabajos en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y también crear conciencia en la población y en las autoridades dominicanas respecto a estos temas que los vemos a diarios. A veces los normalizamos, a veces se pasa desapercibido, pero son cuestiones que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y que en el futuro pues tendrá consecuencias en cómo ellos, como adultos, se van a integrar a la sociedad dominicana o al mundo en sentido general. Enhorabuena, muchas felicidades y con esta buena noticia despedimos el programa en el día de hoy. Mañana será un nuevo día donde ustedes y nosotros nos encontramos a las 11 de la mañana.